Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Mundo Ecuador, el podcast. Llevamos 11 podcasts aquí seguidos. Jorge, y hoy tenemos un tema súper chévere. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué tal, Diego? También, este, un gusto verles. Y sí, sí, tenemos un tema muy, muy interesante y es justamente por lo que tenemos a nuestro invitado acá en este podcast. Sí, lo que pasa es que nos dedicamos un poco al cine, Jorge. Nos encanta el cine, ir y hacer películas. Y con esto de la pandemia se suspendió y nos, como que nos provoca una especie de bloqueo. Pero menos mal aparece una persona como Diego Narváez con una idea tan loca como poner un autocinema en Quito. Diego, bienvenido y cuéntanos un poco de qué se trata. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Jorge, Diego. Muy bueno, me parece muy chévere que también estén también con ustedes, con el podcast ya, 11 programas, como dicen. Que sea interesante todo lo que está pasando alrededor de esto, como lo que estamos haciendo nosotros con el autocin. Diego, ¿cómo surge un poco la idea? Yo te estaba diciendo, hay mucha gente cinéfila en Quito, los cines generalmente estaban llenos los fines de semana y de pronto nos dejaron en cero. No hay a dónde ir y todavía no se sabe. ¿De ahí te viene la idea o tú ya tenías esto como planificado o cómo es el asunto? Bueno, sí, les cuento un poco. Yo estudié animación digital y cine, más o menos salí de la universidad en el año 2012. Ahí fue cuando empecé con mi proyecto Soble Ecuador, como buscando unas plataformas alternativas y otros espacios donde presentar los proyectos que uno estaba haciendo con, así como personales y con otra gente en la universidad y un poco con otras personas fuera de la universidad. Y entre esos, entre esos el autocine, ¿no? Entonces, desde el 2013 que se empezó hasta ahora, esta sería ya la decimoquinta temporada. Nosotros estamos más o menos, hemos hecho más o menos tres por año, dos, tres por año. En el tema de San Valentín, verano, Halloween y algo en fiestas. Hemos hecho, bueno, eso, ¿no? Hemos también trabajado en el tema en Quito con proyectos de cine al aire libre, como teníamos el proyecto de cine a la mariscal, que teníamos una vez al jueves, el último jueves de cada mes en el Parque Gabriela Mistral. Y hemos hecho varios proyectos, a veces estrenos de películas, con otros festivales. Entonces, siempre desde ahí, desde el 2003 hemos estado un poco trabajando con diferentes proyectos de exhibición. ¡Guau! ¡Qué genial! Entonces, ¿era más una cuestión de eventos, de temporada? Sí, 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 correcto. Como tú mismo dices, o sea, la gente prefería ir a las salas que a veces películas que ya las conocían. Entonces, nosotros hacíamos una cuestión más temática en donde, por ejemplo, presentando una película tipo The Shining, tipo Gris, tipo, qué sé yo, películas independientes, me acuerdo, por ejemplo, Holy Motors o cosas con un poco un contenido un poco más crítico. A veces era un tema más temático, ¿no? Entonces, siempre teníamos buena acogida, nos teníamos que mover con tiempo para conseguir ahí algún auspiciante que nos apoye para poder cubrir los proyectos, ¿no? Claro. Oye, Jorge, tus películas están hechas para cine. Esperabas verles en la comodidad de tu carro. No, Dieguito, sinceramente no. O sea, siempre pensé verlo en las salas comerciales, las que todos conocemos, pero justamente yo estaba comentando con un poco de amigos y todo, justamente promocionando la película María Angula, de que me parece súper chévere. O sea, normalmente se había visto justamente en películas esto de los autocinemas, de los autocinemas. Entonces, me parece súper chévere. Claro, esto empezó en los años 1930, algo así, y el boom creo que fue por 70, 80, que ya empezó a declinar. Y que reaparezca me parece espectacular. O sea, me parece súper, súper chévere la iniciativa. Me parece una opción muy, muy plena, al menos en este tiempo de pandemia, a disfrutar de un espectáculo como este. Y me parece muy, muy pleno lo que está haciendo Diego y, bueno, sus colaboradores. No sé, me parece súper chévere. Sí, sí, sí. Patty, no sé si es que ya nos escuchas. ¿Patty? ¿Patty? Sí, buenas. Hola. Hola. Estás un poco cortada, Patty. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero te estás congelando un poco. Hola, Patty, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está mejor la conexión. Dale, ahí te escuchamos. Patty, le preguntaba al Jorge, las películas de Jorge están hechas para cine, como quien dice, normal. ¿Tú esperabas verte ahora desde la comodidad de un carro? En mi vida. Bueno, saludos a todos. Perdón por el retraso. Y no, para nada. O sea, hubiera pensado, sí, que llegaba la pantalla grande, pero que sea vista desde un cine, como comentaba Jorge, tomando en cuenta que hay, esto era una modalidad de años atrás. Entonces, pensar que ahora se va a manejar de esa forma es, wow, simplemente me parece fantástico. Sí, Diego, te comento, Patty, es actriz de la película que vas a proyectar de Mariangula este miércoles. Entonces, le invitamos para que nos comparta. Yo me imagino que la emoción de un actor de verse en la pantalla. Y esto que hablaban de las, o sea, me parece como muy cómodo ir al cine. No sé, Diego, si te han dicho como las ventajas de ir al cine, vas en tu propio carro, me imagino que el sonido es más nítido, no tienes la gente que está como a los lados comiendo cosas como en el cine, que es algo que a mí me suele molestar. Tiene muchas ventajas esto de ir en tu propio vehículo al cine, Diego. Bueno, sí, 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 tiene varias ventajas y varias cosas que le hacen a la experiencia bastante diferente y única. Bueno, primero que nada es que es súper seguro en el tema de que no hay riesgo de contagio, ¿no? Es como que lo único que estamos permitiendo que la gente descienda del vehículo es para el uso del baño. Y de ahí, desde la venta de entradas, que estamos tratando de hacerlo principalmente mediante la plataforma Buen Plan, que es una plataforma en línea que tiene todas las formas de pago, ya se pueda manejar eso desde esa forma. Y de ahí sí, ¿no? Como justamente tú dices, estás en la privacidad de tu carro, el sonido va directamente por FM, que es súper clarito, es estéreo. Tú puedes ecualizar, subir, bajar el volumen, subir los bajos, hacer como tú desees. Y, bueno, ahí en donde nosotros estamos, que es en La Pradera, que esto es en la Avenida de la República, Yaloya Alfaro, más o menos, si todos nos ubicamos por ahí en la parte sur del Parque de la Carolina, hay ahí este grupo de food trucks que están ahí, que son más o menos 15 restaurantes. Ellos nos están dando el servicio de comida para el autocine y tenemos un servicio en donde, con un WhatsApp, tú envías y ellos te traen la comida directa a tu auto, ¿no? Entonces está súper cómodo, igual para la gente que le gusta comer en el cine, tiene full opciones, igual tenemos todos los snacks de cine, para que, o sea, la experiencia también se siga pareciendo a lo que era el cine, que teníamos en las salas de cine. También se parezca bastante a lo que era la experiencia del cine clásico, clásico, del autocine clásico, pero también como que le damos nuestro toque y nuestras ideas. Una cosa que nosotros antes siempre habíamos utilizado es una pantalla inflable que tenemos con un proyector. Entonces todas las temporadas anteriores habían sido con una pantalla inflable y un proyector en la noche. Pero ahora este es el primer año que tenemos una pantalla LED, entonces podemos tener las películas en la tarde y en la mañana también. Por el toque de queda y todo, ¿no? Pero se ve bastante, se ve bastante, bastante bien, es súper clarito. Al momento de la tarde hay un poco de sol, pero ya sabes, la tarde de Quito siempre se llena de nubes y más bien cada uno de los atardeceres chéveres, entonces la proyección se vuelve hasta más interesante. Y con Mariangula tenemos preparadas unas sorpresas ahí para darle más ambiente al espacio y aprovechar que entra la noche y todo ahí. Qué genial, es una película de terror. Oye, me llama la atención que como cine pudiste haber tenido el asunto de tener tu propio bar de los snacks, sin embargo lo que tuvieron es un convenio con la gente que ya está ahí de los hot trucks y sí te quiero felicitar porque es el momento de darnos la mano entre todos, ¿no? O sea, tú tienes ahí tu negocio y además estás ayudando y colaborando con la gente que está ahí que además también te está colaborando a ti. Es un ganar-ganar. Entonces, súper chévere eso, te felicito por ese lado. Te quiero presentar también, ya llegó Angie Ocaña, también actriz de Mariangula. Angie nos estaba comentando, Diego, que es súper seguro ir al autocine. No te va a pasar lo que te pasó la vez anterior, que intentaron secuestrarte. Vas en tu propio carro, es un parqueadero muy seguro y puedes estar ahí todo el tiempo. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Bueno, a todos. Gracias por ratificar esta parte de la seguridad. Para mí es muy importante. Muchas gracias por haberte acordado. Acordado, Jorjito, ¿cómo estás? Hola, mi bella, los tiempos que te veo. Hola, mi bella, Angie. Besos. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bueno, pues nada. Qué chévere, qué chévere esa iniciativa. Realmente lo que está en voz ahora es lo retro, ¿no? Y eso me ha parecido tan chévere. Como decía mi amiga, el tema de ver nuevamente a esto, estar en tu vehículo, en la intimidad de tu carro, viendo una peli junto a tu familia, que sé yo, a la novia. Entonces me parece súper interesante, muy chévere que se dé el apoyo sobre todo a lo que es producción nacional y empezarlo con algo tan retro como esto. Me parece tan mágico, tan encantador. Dentro de esto, he sido vanguardista, me parece, ¿no? No he escuchado en otras ciudades que hayan tomado esta iniciativa que den autocinemas. No he escuchado en otras ciudades. Entonces, como parte de la historia de Quito, quedar bastante bien connotados, porque vamos a ser la primera ciudad que hace este tipo de presentaciones de cine, retomar nuevamente el cine, que hay muchos cineófilos, ¿es la palabra? ¿Cineófilos? Sí, cineófilos. Entonces, nos va a entrar full esto, y vamos a partir de la historia de Quito, dentro de las primeras ciudades en que realizaron este tipo de eventos, y me encanta formar parte de la verdad. Y más aún con esta producción que ha realizado, Jorge, súper chévere. Sí, y Jorge también. O sea, resaltar que eres de los pocos directores y productores que está insistiendo en la producción nacional, y ahora estás incursionando. Prácticamente eres de los primeros. Creo que el segundo, según nos contaba Diego, que va a tener una película nacional en este autocine, que como Angie decía, es retro, pero como nos acaba de decir Diego, es súper moderno. Tiene pantallas súper modernas, súper claritas, con audio al 100%. Entonces, Jorge, también hay que seguir con esto, no cansarse e insistir. Tu elenco está aquí, seguramente van a estar también ahí en el día de la película. Sí, Diego, ¿sabes qué? Yo emocionadísimo, ¿no? María Angula, una leyenda tradicional, en una pantalla clásica, se puede decir, y saliendo como entre las primeras producciones, proyectándose, me parece súper, súper chévere. Y claro, que vayan todo el elenco, todos los actores, todas las actrices, toda la gente, me parece fantástico poder ver el cine de esta manera, ¿no? Para mí, realmente es nuevo. Es nuevo esto y lo voy a disfrutar muchísimo. Sí, y felicidades, Jorge. Como te digo, es ser de vanguardia, es estar primero también. O sea, sí, hay que mantenerse, pero llegar primero también es dar un buen golpe. Diego, ¿cómo te va? ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Has tenido problemas de permisos? ¿Cómo es el asunto contigo ya como negocio del autocenema? Sí, como bueno, les comentaba, ya hemos tenido otras temporadas que hemos hecho que se nos ha sido bastante más fácil funcionar en cuestión de permisos y todo, licencias también de las películas extranjeras y todo. Ha sido más fácil este año. Ha habido más restricciones en todos los sentidos y nos tomó bastante más tiempo del planeado poder arrancar, pero a la final, desde el primero de agosto, ya funcionando, de miércoles a domingo, estamos dándole los miércoles como que la apertura al cine nacional. Bueno, más que la apertura, con la decisión de programar cine nacional, porque es súper bueno y súper válido programar, programar las películas de acá, que nos ha ido bien. Años pasados hemos tenido otras películas nacionales que han tenido bastante buena respuesta, que son películas que las vamos a volver a pasar este año. En cuestión de cine nacional, también vamos a tener algunos estrenos que se quedaron un poco sin la chance de poder estrenarse en las salas de este año por los cierres. Y así, entonces, estamos más o menos, como te decía, de miércoles a domingo por una proyección, por el toque de queda. Cuando esto se abra, vamos a tratar de tener más que nada también las noches, tratar de irnos a otros espacios también. Ahorita estamos ahí en la zona comercial, en el centro norte de Quito, pero queremos ya abrirnos a otros lados, al sur, a los valles, para que la gente también pueda ir y estar cerca y que exista la oferta del entretenimiento y del tema cultural para la gente que sí existe en Quito. Como tú dices, hay mucho cinéfilo y creo que, por ejemplo, el precio es cuatro dólares por auto, vas con tu familia, pagas cinco dólares cada uno y es un tema asequible. Claro. Oye, y qué chévere también esto que acabas de decir que es móvil, ¿no? O sea, te puedes llevar el cine a diferentes áreas de la ciudad y si te gusta el cine, también es chévere compartir con la gente tu pasión, ¿no? Como nos comentabas ya algunos años en esto y compartir y ver que se te llene, que lleguen más carros, que la gente vaya disfrutando de una nueva... Es antiguo, pero es algo nuevo ahorita para nosotros. Entonces, qué chévere que sea también de esa manera tu manera de hacer tu negocio, tu pasión, ¿no? Patti es actriz, como te comentaba, de María Angula. Patti, ¿nos puedes contar un poco de la película? ¿Qué es lo que va a ver la gente este miércoles en el autocinema? Bueno, en realidad que María Angula tiene una manera de ver, ¿no? Y es lo que te puedo comentar, Diego, y creo que le va a impactar al público y creo que esto es súper interesante aún por las nuevas generaciones, el hecho de que le conecten con una leyenda tradicional, como decía Jorge, algo que viene desde hace mucho tiempo, el tema de María Angula, pero está enfocada a una época actual. Mucho de lo que se relaciona con la juventud, con los desafíos, con las ganas de conquistar, y dentro de todo ese movimiento viene conectado el terror. Entonces, es algo que te tiene constantemente pensando, o sea, no es solo terror, sino suspenso. En eso yo tengo que ser muy agradecida con Jorge porque él tiene una creatividad única donde al público le conecta automáticamente y creo que va muy relacionado con esto del autocine porque a pesar de que hablemos de que era algo que se hacía años atrás y que quizás a nuestros papás les parecía súper guau, ahora saber que tú conectaste esto también con la pantalla LED y todo eso, va a ser una conexión realmente muy interesante porque el público, lo que mencionabas y me atrajo mucho, el que vas a dar una sorpresa, el ambiente metido en tu carro. De noche, si estás con tus amigos, típico que va a comenzar con el uuuu y cosas por el estilo, le va a dar una fuerza a la película porque en realidad cada escena está muy bien pensada, muy bien trabajada, no en un terror solamente con un fantasma, sino que tiene un trasfondo donde realmente como mencionaba está conectada la historia a la lucha de conseguir un sueño y al mismo tiempo lo que encontramos todos, ese bloqueo que en este caso está conectado con el terror, ¿no? Entonces la gente va a tener esa conexión todo el tiempo y eso es en lo que a mí me atrae mucho no solamente porque la hice yo, sino porque María Angula tiene ese enfoque donde está la realidad conectada con lo paranormal. Entonces es definitivamente algo que atrae, que atrae. Atrae a la gente que le gusta el terror. A mí ya me dio miedo esto que dijeron va a haber una sorpresa, va a estar de noche, vas a estar encerrado en tu carro, ya me suena a película, a la típica película americana de que estás en tu carro y te va a pasar algo, pero qué chévere que la gente pueda esperar una sorpresa y sobre todo si te gusta el terror, el miedo, ¿no? Angie, a ti te encanta el terror en las películas. Angie. Angie. Ah, Angie. Perdón. Lo siento. Es que mi hija... Te gustan las películas de terror, Angie. Me saliendo. ¿Perdón? Te gustan las películas de terror. Sinceramente soy muy sensible y procuro no verlas porque en realidad me encanta envolverme en el cotó. Entonces, sí soy muy sensible y tiendo a asustarme o a llevarme muy a lo personal lo que estoy viendo. Entonces, por eso prefiero las comedias o cosas así. En realidad, de terror, sí me asustan aunque procuro no verlas mucho. Así es que me tiene muy intrigada lo que va a ser en el tema del cine. En el auto estoy así como que y ahora ¿y qué pasará? Eso es chévere. Sentir que tú le das tal importancia no solamente porque dices bueno, ya Cinemario y otras marcas más en cines para presentar esto pero el hecho de que ese toquecito adicional para que te enganche me parece súper lindo, súper creativo, te felicito. Cosas como estas inusuales dentro de lo usual te enganchan más. aparte de que sientes la empatía primero lo nacional es una película de terror súper chévere. La tradición en sí que te enganche con algo es un de boca a boca para todo el mundo que va a estar excelente. Te felicito, no veo el momento en que ya esté ahí disfrutando de la peli junto a toda mi familia. Nada, pues éxitos con esto que siga enganchando más, que siga dando más vueltas con el tema nacional también. A disfrutar, creo yo, ¿no? Sí, 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 Vas a ir con la familia, Angie. Yo te iba a preguntar ¿con quién vas a ir? Mami. Desconectaste. La batería de, la batería, lo siento. ¿Con quién vas a ir, Angie? Bueno, mami que vino de Italia, entonces ella se muere de ganas por verme en la actuación hasta detrás de esto pero lamentablemente el tema geográfico no se le ha dado muy bien. Entonces, estaba loca por ver la peli con mi hija, con mi mami y de pronto mi papá y ahí hemos de estar. Chévere, chévere. Buenísimo. Jorge, ¿quién se fue? Uy, se fue Diego. Esperamos a Diego. ¿Salió Diego? Salió Diego. ¿Salió Diego? ¿Será que regresó? También se le acabó la batería. Ya. A ver, sigamos. Aquí va un cortecito. Jorge, la película es de suspenso. ¿Qué te provoca? ¿Qué crees que pase en una noche así oscura? Quito seguramente tiene un poco de neblina. Vas a estar en el carro. Todo el sonido, como dijo Diego, va en tu propio radio, en FM. Entonces va nítido. Yo sé que tus audios son, ya solamente escuchas el audio y a mí ya me da miedo. Entonces va a ser una noche de suspenso, de terror, muy chévere, muy divertida. Yo espero que la gente lo pase un momento plenísimo. O sea, que disfruten mucho. este, 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 yo, justamente, como dice, como dice, como dice Patti, como dice Angie, este, con esto de la sorpresa, ya tengo muchas más ganas de ir, ¿no? Porque todo, todo el ambiente que se va a vivir, que estén los actores, que estén las actrices, que estén, bueno, este, un poco de gente conocida, me imagino que vamos a encontrarnos por allá. y a esperar la sorpresa, poder ver María Angula, el sonido también, como recalcan. Entonces me parece, me parece que va a ser una fiesta realmente y yo voy a dar todo el apoyo a esta, a esta iniciativa de Sol Autocine porque me parece súper chévere, súper chévere toda la gente que estamos empujando para que el cine renazca cada vez más, que siga creciendo, que se siga dando, que se siga fomentando, que siga creciendo en nuestro país. Y estas son las cosas que justamente van a engrandecer. cada vez más nuestro cine, que se esté dando oportunidad a nuestras producciones me parece genial, genial. Oye, a mí sí me emociona esto porque es una experiencia nueva, estar dentro del carro con tu familia, sin que hayan personas extrañas alrededor, diciendo, comentando cosas, puedes, es muy, muy en confianza, es como verle en tu casa pero no estás en tu casa, es una cosa como extraña. ¿Qué te ha comentado, Diego, la gente sobre este sentir de estar ahí en el autocinema? Es una cosa rara, a mí me parece una cosa rara pero muy emocionante y muy divertida a la vez. Bueno, sí hemos tenido experiencias chéveres de todo, por ejemplo, gente que se ha subido a ver en el techo del auto, gente que se parqueaba de retro y llevan, por ejemplo, en una camioneta, me acuerdo, unos chicos que vinieron como cuatro días seguidos, tenían como un colchón, traían una colcha y traían su comida y se ponían a ver ahí las películas. y no, esto está chévere, tratamos también de tener bastante programación para niños, ellos disfrutan bastante, particularmente las películas desde el carro, es como que una experiencia totalmente nueva para ellos que no conocen ni las películas, es como que súper, súper más interesante ver su reacción ya al momento que están dentro de la película como metidos en ese mundo. Se abstraen súper chévere, ¿no? como que ver esas reacciones es chévere. De ahí, por el otro lado, yo estoy con bastantes ganas de ver la película de Jorge, yo no la he visto, he escuchado bastantes comentarios y justamente por eso fue el interés de que sea una de las primeras películas que tengamos en el autocine esta temporada, por la expectativa que crea también a nuestro público y por eso como que la idea de hacer una cosa especial ya era proyección, ¿no? Como fuera de lo buena que es la película en su contenido llevado como a lo actual, la leyenda y todo lo que uno se puede pues identificar de lo que ha escuchado la leyenda de niño, yo tengo una idea de la leyenda de tres, armada de tres historias diferentes que me han contado de tres lados diferentes entonces me parece interesante eso, ¿no? Como como se conjugan las historias de las leyendas desde diferentes lados y llevado al cine pues me parece súper más interesante entonces sí, hasta yo estoy con ganas de que esta función en especial pase súper bien y que la gente como que pueda vivir fuera de que muchos nunca han ido a un autocine y tal vez alguno por ahí ha ido antes a nuestras propuestas pero eso uno y fuera de eso que viva como que la experiencia con el cine ecuatoriano y todo lo que nosotros vamos a proponer cayendo ahí la tarde quiteña con la noche y esa idea esa propuesta también y hay que aprovechar el verano ¿no? porque normalmente en otros meses en Quito llueve esta vez no está lloviendo están unas tardes súper despejaditas bien bonito no hay riesgo de que la lluvia nos opaque la película entonces Jorge dale ya una invitación final a la gente para ir cerrando ¿cuándo? ¿qué es lo que hay que hacer para ir a ver la película? bueno yo te voy a decir Dieguito solo qué día es la hora y que vayan y yo creo que Diego tiene que encargarse del resto es este miércoles 19 miércoles 19 ¿no? sí 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 miércoles 19 a las 18 horas 30 en Son Autocine una experiencia maravillosa con la película Mariangula Terror Made in Ecuador hecho en Ecuador la van a pasar súper chévere y bueno a esperar la sorpresa también además de toda esta magia que se va a vivir que ya ya la puedo sentir entonces a no perderse este miércoles Mariangula Jorge de una vez tus redes sociales si es que alguien tiene alguna pregunta sobre la peli o algo sí 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 pueden ver más información en Facebook Jorge Bastidas en Instagram como arroba mundoecuador guión bajo y en todas las redes sociales de Ecuador Mitos y Leyenda J.B. Producciones chévere Angie una invitación para la gente ¿por qué crees que deberían ir a ver la película este miércoles? a ver desde que yo siempre les doy a las personas que hemos vivido cuarentena de una forma estresante por el encierro y lo inusual que ha sido todo este año es una invitación a todas las personas que se sienten enclaustrados dentro de su deseo de estar a gusto esto es para ustedes si no quieren que nada malo les pase pues no les va a pasar porque dentro de tu más que seguro viendo una película apoyando producción nacional dejándote envolver de algo tan simpático como es una experiencia nueva es esta una experiencia entonces permítete a ti mismo complacerte un poquito sentirte un poquito dejar un poquito de pensar en todo aquello tan frustrante que está en nuestro entorno y vivir un momento súper chévere sumado a aquella sorpresa que Diego nos tiene lista espero que a las personas que se amén y a las que no por mí mense a consentirse un poquito el séptimo arte es hermoso es delicioso enriquece tu mente enriquece tu tiempo en familia disfrútalo disfruta de esta magnífica magnífica producción y ven pásalo con tu familia con tu novia con tu novio con tus amigos de alma y de la historia del autocinema en solo chévere Angie pati tú también estuviste en la película y vas a estar en la película el miércoles ¿qué esperas ver? ¿qué debería esperar la gente? realmente yo espero de corazón que lo disfruten mucho que la pasen bien que se dejen envolver que sientan la catarsis de estar en esa película y decir mira este sector yo lo conozco esta gente yo la conozco que chévere esta producción me encanta esta leyenda se queda en mi mente y la voy a transportar en esta perspectiva que Jorge nos ha dado para las siguientes generaciones así es que espero que lo disfruten y lo disfruten de corazón dale chévere pati tú me escuchaste sí Ecuador tiene talento Ecuador tiene creatividad Ecuador innova Ecuador se conecta con todo y esta es la oportunidad yo creo que todos estamos esperando en medio de todo como decía Angie de esta cuarentena del encierro de todo que esto que estamos viviendo es para poder experimentar cosas diferentes el lema ha sido tienes que salir diferente entonces tal creyendo que Ecuador puede crear y generar cosas espectaculares y entre eso está el cine gracias a cada una de las personas que permiten y creen en el talento gracias a Soul Autocinema Diego gracias gracias Jorge Diego y a todos y cada uno de los que van a poder ir a ese lugar yo les animo no importa si no les gustan las películas de terror vayan con el con el suspenso cierra los bajos cuando le da miedo pero apoye el talento nacional porque necesitamos de hacer cine y para eso necesitamos un público que apoye y que ame lo que hace el Ecuador nuestra tierra eso puedo decirle y esa emoción y esa pasión la vemos en todas las películas en las que tú estás y tienen la marca de Jorge Bastidas de esas películas con esa pasión con esa emoción que tú tú nos estás transmitiendo Diego entonces felicitaciones nuevamente por esta idea y cuéntanos ahora sí qué tiene que hacer la gente cómo compramos las entradas a qué hora es la función a dónde vamos bueno como decía Jorge les invitamos a todos a que vengan a ver la película en Soul Autocine el día miércoles 19 a las 18.30 a las 6.30 de la tarde para que la película termine a las 8 de la noche y todos tengamos una hora para llegar a la casa dejarle a la novia en la casa y llegar a la casa uno tranquilo entonces todas las entradas están a la venta en línea en la plataforma Buen Plan Buen Plan punto com punto es ahí ustedes pueden buscar Autocine Soul Autocine Mariangula o por la opción de búsqueda también están ahí los eventos nuestros ahí ustedes pueden pagar con tarjeta de crédito de débito de transferencia y también el día de la película nosotros abrimos las puertas una hora antes entonces si desean comprar en el sitio en nuestro cine estamos abiertos una hora antes también pueden pagar en efectivo el valor es 20 dólares por auto pueden entrar hasta 4 personas si van 5 personas de una misma familia no hay problema que más les cuento como les comentaba ahí tienen todo el tema de comida tenemos preparado algo especial para darle más onda a la primera película de terror que vamos a tener esta temporada y que la gente y que la gente no solo viva la experiencia de la película sino tenga algo adicional nuestras redes son en facebook estamos como soulecuador o souleautocine cualquiera de las dos búsquedas les lleva a nuestra página soulecuador o souleautocine en instagram estamos como soulecine y nuestra página web es soulecuador.com chévere entonces a visitar este miércoles 19 aquí les dejamos los datos también para que puedan contactarse inviten a las personas que puedan que puedan ir a vivir una nueva experiencia muchísimas gracias a todos por haber participado aquí la sorpresa si va ya nos dejaste con el pendiente de que va a pasar en el autocine Diego y chévere gracias por por eso muchas gracias nuevamente por haber estado en este programa a todos y nos vemos la próxima en un nuevo programa de Mundo Ecuador el podcast